Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Este espacio en el que recorremos la vida, la historia, los pormenores, los detalles de la existencia de diferentes matemáticos y permite que mucha gente por ahí, muchos chicos que tienen ganas de estudiar matemática se sientan estimulados por los testimonios que vamos recogiendo. Seguimos esta charla que vamos a hacer hoy, es una continuación de la charla anterior en la que hablamos con Gustavo Noriega sobre el gran Ricardo Noriega y al mismo tiempo de ser una continuación de esa charla, es una charla en la que yo me doy un gusto muy particular, muy especial, o sea, me pongo muy sentimental, porque tengo el inmenso honor de presentar a Claudio Schifini. Claudio Schifini fue el primer profesor con el que yo me encontré el 3 de abril del 89 en exacto. Cuando era un adolescente ávido de conocimiento matemático, bueno, Claudio Schifini fue mi primer profesor, el profesor de la teórica de álgebra 1. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Nino, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿sabes que estoy muy contento de que estés acá compartiendo? Este episodio está dedicado a mí mismo. Está muy bien, yo también estoy muy contento de estar con vos. Bien, ¿cómo te presento actualmente? ¿Sos jubilado? Pero contúenme, ¿cómo te presento? A ver, soy jubilado porque me jubilé, pero sigo siendo docente, sigo trabajando, dando clases en la Universidad de San Andrés, que fue el único lugar que me dejaron seguir. Ah, bien, bien. Es interesante que haya chicos que tengan la oportunidad de seguir teniéndote como docente, ¿ok? Pero bueno, para completar, digo, ¿no? Ricardo, uy Ricardo, mirá, mirá que fallido, ¿no? Claudio Schifini es doctor en matemática, fue profesor del departamento de matemática de la facultad de ciencias exactas y naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue el primer alumno de doctorado de Ricardo Noriega, ¿sí? Allá por 1984, Claudio fue el primer alumno de doctorado de Ricardo Noriega. Además de ser un gran amigo de Ricardo Noriega, Claudio nos va a contar algunas, va a completar con algunos recuerdos, como decía el hermano de Ricardo, Gustavo, y a la vez va a contar su propia historia y yo voy a aprovechar para contarles lo bien que me hizo a mí, lo afortunado que fui de que mi primer profesor en la facultad fuera Claudio Schifini. Así que bueno, Claudio, te voy a chupar las medias, todo en la charla. No, por favor. Quiero empezar con algo. Dale. ¿Puede ser? Ponerle un poquito que no se ve. Ahí, anda, ahí. Más atrás, ahí, ahí, ahí se, ven ahí lo que está mostrando Claudio, después lo voy a compartir por las redes. Bueno, ahí se, se me fue, se va de foco. Se va de foco. Bueno, esa foto es una foto épica. Después la voy a compartir. Acá, por ahí, un poquito mejor. Ahí, el de la izquierda, es un Claudio muy joven, al lado está Ricardo Noriega, en el medio, aunque no se lo vea bien, está el gran matemático español argentino, Luis Santaló, al costado, Winnickelhauer, y al final, Flora Gutiérrez. Todos alumnos de Ricardo Noriega y de Santaló, ¿no? No, son todos alumnos de Santaló, y yo el único nieto de Santaló, el primer nieto de Santaló. Bien, claro, que es cierto, vos sos un nieto de Luis Santaló, el gran matemático. Bien, bien. Bueno, entonces, digamos, Ricardo Noriega fue el padre científico de Claudio, y Luis Santaló, el abuelo. Qué pergaminos, ¿no? Qué alcohó. Impresionante, impresionante. Y esa foto, no me acuerdo quién la sacó, pero es mía. Y después, Marcela, mi esposa, subió a las redes, no sé cómo fue, y ahora parece que la tiene todo el mundo, y está bien. Claro, está bien. Bueno, es bueno darle el crédito, porque está ahí en una página del cable, también cuando salió una nota sobre Santaló. Sí. Claro. Bien. Tal cual. Qué grande, qué... Bueno. Ese, perdón, ese fue el día que me doctoré. ¿Te acordás? No, a la fecha exacta, no, fue 1984. Sí, no, me acuerdo perfecto, si me dejas, que tuve la duda memoria, que... Claro, no, abrí mi currículum, porque no me acuerdo. El 27 de abril del 84. 27 de abril del 84. 27, 27, sí. 27, me dijiste, 27. 27, sí. Bueno, mirá, cinco años después, yo te conocía. Bien. Claudio, ¿cómo elegiste estudiar matemática? Buena pregunta. A ver, yo hice el secundario en un colegio común y silvestre, en el julio, Frendino Roca, que antes estaba acá cerca de donde estoy, Amenábar y Pampa, entre Chucre y Pampa, que ahora se trasladó cerca del grano R. Era un colegio común, además, muchos recursos de otros colegios terminaban en el Roca. A los repetidores iban ahí, claro. Pero a mí me fue perfecto, primero y segundo año me llevé cualquier cantidad de materias, pero materias como dibujo, actividades prácticas, ese tipo, música. O sea, era un bachiller común y corriente. Común y corriente. Sí, me llevé castellano y biología o zoología, dependía. Pero el resto eran todas pavadas. Y a partir del tercer año, bueno, ahí aprendí cómo había que hacer y terminé. Y me había resultado, sabía que no iba a estudiar ni historia ni ninguna otra cosa de ese tipo. Pero no sabía bien qué. Sí que quería seguir una carrera universitaria. Y mi hermana es profesora de matemática, el Scott King, profesora de secundaria, que intentó en exactas estudiar física. Y entonces le digo, ¿qué hago? ¿Qué sigo? Y no, matemáticas muy teóricas, etcétera, etcétera. O sea, en ese momento había aparecido la carrera de ciencia de la computación. En esa época estaban las máquinas Barrows y la IBM 360. Estamos hablando fines de los 60, 1970, por ejemplo. Yo empecé exactas en el 70. Claro. O sea, 69 recibí de secundario. Y mi hermana me dice, bueno, entonces fui y me escribí en computación. Bueno, en ese momento no existían las PC, no existía ninguna de ese tipo de cosas. Y no sé por qué. Le dije, también anotamos en matemática. Y me anotaron, viste, en la libreta al final. Porque la carrera original era computación. Hice el ingreso. El ingreso era un año entero. Con materia de todo tipo, biología, zoología, matemática, química, etcétera. Había que aprobar ese ingreso para poder entrar a la facultad. No existía CBC ni nada por eso. El ingreso era para esa. Ahí me fue muy bien. Tuve dos, en la matemática tuve dos docentes espectaculares. No me acuerdo los nombres, lamentablemente. Pero espectaculares que nos llegaron de la nariz. Me empezó a gustar el tema. Empecé en la facultad y hice análisis 1, el 0 a 1. No me costó mucho. En análisis, en algún momento patiné, pero después todo bien. Después te cuento si quieres una anécdota cortita, chiquitita. Pero segundo cuatrimestre, en ese momento existían unos seminarios. Seminarios que valían tanto para la carrera en matemática como para la computación. Y era obligatorio hacer alguno de esos. Y hice uno que se llamaba Seminario de Cálculo Numérico. Algo que tenía que ver con computación. Yo venía de cursar al Gera 1 y análisis 1, donde todo tenía una demostración. Todo tenía una justificación. En ese me acuerdo que empecé esa materia. Y en un momento dado, la profesora, que se yo, meto Newton Rapson. Y ponen en el pizarrón una fórmula. Directa, sí. Claro. Aplicame de dónde sale algo. Justificámela o por lo menos vendémela. Intuí. Y ahí me di cuenta que no era computación mi carrera. Igual aprendí Fortran, aprendí diagramación, aprendí un montón de cosas que después me sirvieron para trabajar. Claro. Pero ahí decidí seguir matemáticos. En el segundo año cursé Geometría 2. En ese momento se llamaba Geometría 2. Que era, yo ni me acuerdo los temas, pero... Y ahí me fue mal en el final. Estaba Julia Rotonda, que se había hecho cargo, porque en Villa Mayor creo que era el profesor, pero Julia tomó el final porque en Villa Mayor no estaba. Me fue mal. Y yo, enojadísimo. Pero tenía toda la razón del mundo. Y ahí me cuestioné si la carrera era para mí o no. ¿Cómo creo que le debe haber pasado mucho? Y no, después seguí, volví a cursar. Y me fue bárbaro después. Y terminé con un promedio de ocho y pico, ocho vueltas, no me acuerdo. Claro. A pesar de eso. Bueno, así que fue un poco así. Pero al revés, no solo no me arrepiento. Es lo que me gusta, es lo que me gustó siempre. Y tratar de entender las cosas, ¿no? Claro. No que me digan es así. Claro. Pero qué loco, porque... Está bien, yo entiendo por ahí la dinámica, el objetivo de ese seminario de cálculo numérico era enseñarte algunos métodos. Pero después, cuando uno hacía un curso de cálculo numérico, te justificaban la validez del método de Newton, la validez de cada uno de los métodos, ¿no? Pero acá no. No, acá no. Y de hecho, bueno, después yo no hice más nada que tenga algo con computación. Pero ahí aprendí, te digo, después trabajé en Fuerza Aérea primero. Lo hice a la Colimba y gracias a la Colimba conseguí un trabajo en el centro cómputo del edificio Cóndor de Fuerza Aérea. Era perforador, ¿viste? Era tarjeta perforada. Algunas veces existieron. Y iba de... Trabajé ahí y después me contrataron ya estable, después me pasé al ministerio, bueno, etc. Pero todo lo que había aprendido de Fortran, después aprendí Algo, Algo, Basic, todos esos grandes programas de esa época, antes de la compu, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. En ningún momento, digo, ese es un punto interesante lo que estás contando. Hiciste tu licenciatura mientras las trabajabas, ¿no? Digo... La licenciatura la hice toda trabajando. ¿Sentías que faltaba tiempo? ¿Cómo? ¿Vías alguna vez que te faltaba tiempo? No, lo que a partir del segundo año, lo que tenía que hacer, lo que tuve que hacer es una materia por cuatrimestre. Claro. No me daba más el cuero. Entonces hacía una materia por cuatrimestre y así llegué. Traté ocho años en recibirme, pero no por dejado, sino porque iba a un ritmo lento. Las condiciones de contorno, ¿no? Tal cual. Bueno, en el 87 creo que fue, ahí, por lo que miro, disculpame, pero... No, pues... No, si me acuerdo. Claro. Perdón. El primero, en marzo del 87, en marzo del 87 yo consigo mi primera dedicación exclusiva como JTP. Bien. Y ahí largo el trabajo que tenía en la investigación pública y me paso a esa acta. Pero el doctorado lo hice en el medio. Claro. Claro. O sea, casi nada. No, 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 yo me acuerdo, trabajaba en la investigación pública de 7 de la mañana, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y de ahí me iba a la oficina de Ricardo, que era el café Tremar, que era abajo de su casa, Santa Fe y Azcuena. Ya no existe más ese café. Y nos juntábamos todas las tardes ahí, tomando café, charlando, trabajando, investigando. Claro. Bueno, recuerdo esto, una anécdota que vos estás dando más información, de una anécdota que contó Gustavo Noriega, del paper en el que Ricardo le agradece a las mozos del bar. Vos participaste también entonces. Sí, totalmente. Igamos todas las tardes ahí, conocíamos a todos los mozos, nos guardaban la mesa, a todos. Y sí, en uno de los artículos, yo tampoco me acuerdo cuál fue. Y no tengo la separada, en ese momento era la separada, todavía hay que pagarla. Ricardo creo que tiene, o tenía guardada, yo nunca después la tuve, de todos los artículos nuestros, pero uno de los artículos hicimos el agradecimiento a todos los mozos del café Tremar. Así que, tal cual. No, era... Él vivía justo arriba, en ese mismo edificio. Vamos a seguir hablando, Ricardo. Che, pero con esta... Ahora se me ocurrió la pregunta. Con esto de que vos trabajabas, se supone, como un matemático aplicado en la Fuerza Aérea. ¿Se te dio por buscar una beta más aplicada de la matemática? De hecho, en esa época todavía no existía la licenciatura matemática aplicada, porque es del año 80. No. No. No, 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 para nada. Lo que pasa es que eso que... Poco que había aprendido de Fortran 4, justamente ahí en Fuerza Aérea, en el centro de cómputo, se trabajaba... Me acuerdo de lo que trabajé yo junto con un ingeniero, que masa se llamaba, divino, un pibe divino, en medir lo que hacían los aviadores. O sea, los aviadores tenían que hacer práctica de tiro. Entonces iban, viajaban, volaban, tiraban sus bombas, etc., de práctica, y nosotros evaluábamos cómo le había ido. Y eso lo hacíamos con un programa de Fortran 4, y bueno, trabajábamos en ese tipo de cosas. Y de hecho, comentario, esos mismos aviadores que nosotros juzgábamos, controlábamos, digamos, cómo eran, eran los que después fueron a Malvinas, que fueron los genios, hicieron lo que hicieron, ¿no? Ah, mirá, mirá. Yo los conocía a todos los nombres, digamos. No a ellos, pero sí a los nombres. Los nombres te sonaban porque... Juan López, tanto. Tal cual, tal cual, tal cual. Mirá. No, después de que me fui de ahí, me pasaron a lo que fue en su momento el Ministerio de Planeamiento, Díaz-Bessone, en época milica, y este, porque el jefe de ahí, de la Fuerza Aérea, lo llevaron como secretario de... y nos llevó a mí, a los otros chicos más, y a varios más. Bueno, nos ofreció, dijimos que sí. Y ahí ya apareció un programa que era de energía, que, bueno, y ahí trabajábamos con esas cosas, pero ya no, no, en realidad... Mi jefe, ¿sabés quién era ahí en el Ministerio de Planeamiento? Toranzo. Pero Toranzo, padre. Ah, mirá, mirá. Y también trabajaba conmigo la hija de Toranzo, una de las hijas. Después lo conocí. Augusto lo conocí después en... Fausto Toranzo fue un renombrado matemático argentino, que yo sabía que el padre... ¿Era matemático también el padre? Era matemático, creo que trabajó en económica, daba estadística hasta ahí, me acuerdo. Y después, bueno, también, por eso, lógicamente, a Fausto, hijo, lo conocí en exactas, hasta fui bastante amigote de él después de la muerte de Ricardo. Me ayudó muchísimo después para superar la parte de Ricardo. Claro. Seguir adelante, etcétera, etcétera. Así que, bueno, tengo ese recuerdo, ¿no? Claro. Vos, bueno, algo hablábamos previamente, pero... Vos sabías que en algún momento tenías que hacer una tesis de licenciatura para recibirte, ¿ok? Exactamente. Y medio que no tenías claro qué tema elegir. No, yo te lo conté el otro día, bueno, lo cuento. Yo, a ver, en el momento que yo cursaba, tuve la gran suerte de tener a los monstruos del Departamento de Matemáticas, tuve clases con Santalo, con Calderón, con Segovia, con casi todos los monstruos de esa época, y no existía cálculo avanzado. Uno se pasaba de análisis 2 a reales 1, y después reales 2. Y el salto era abismal. Entonces, la primera vez que yo laburaba en la Administración Pública, y cursé reales 1, estaba Pedro Miracevic, me acuerdo. No se hacían de goma en los exámenes. ¿Pedro Miracevic estaba en la práctica o en la teórica? Estaba en la práctica. No me acuerdo quién la dictaba, pero sí. Sí, estaba en la práctica. Pero bueno, él tomó los parciales, delirante total. Pero bueno, era el salto enorme que nos pasaba a todos. Y yo encima laburando, que se yo, no tenía mucha edición, me fue mal, la agarré. Y después, al año siguiente, agarró la materia Pucho. ¿A quién la notó? El famoso Pucho. El famoso Pucho. Y él decidió que, como la materia era bastante jodida para todos, que, en vez de ser una materia común y silvestre, se dividiera por comisiones, como si fueran prácticas con teoría incluida, y en varias comisiones, en una estaba Ricardo, en otra estaba, ay, no me acuerdo, estaba Julia Rotonda, la amiga, que no me acuerdo el nombre. Bueno, ya se me va a ocurrir también de esa época. Había varios. Y yo fui, caí en el curso de Ricardo. Y ahí me encantó Ricardo, como explicaba, como enseñaba. De hecho, una anécdota, porque ese año, a fin de año, yo me acuerdo, fue el 73, 74, 75, por ahí. No, 73, pero sí. Se cerró la facultad, etcétera, etcétera. Quilombo, por todo lado. Fue difícil esa época de los 70, ¿no? Para la universidad, más. Sí. Y me acuerdo que, gracias a Graciela Fernández, una licenciada en matemática, compañera mía, amiga, etcétera, etcétera, consiguió en una iglesia que nos dejara en un espacio y Ricardo nos seguía dando clases en la iglesia. Para no perder el año. O sea, Ricardo Noriega lo citaba a sus estudiantes a esta iglesia. Exactamente. A esa iglesia, que no me acuerdo ni dónde quedaba, por San Telmo, por esa zona, supongo, creo que era. Y seguimos cursando ahí. Perdón, ¿no? Pregunto una tontería, pero ¿qué? ¿Había un pizarrón y estaban todas las condiciones para que ustedes? Sí, sí, no me acuerdo. Sí, hubo un pizarrón seguro que había. La verdad que no me acuerdo los detalles, pero sí. Igual. Y me acuerdo como esa materia, de la forma que se dictaba, lo que dábamos era por módulos, digamos. No teníamos que rendir el parcial de todo, sino por pedacitos. Eran como varios parciales, digamos, parcialitos, llamándolo común. Y así al final, si aprobamos todo, aprobamos la materia. Y como se había cerrado la facultad de hacerlo, terminamos de cursar hasta los primeros días de enero. Y Ricardo nos tomó el final en su casa. O sea, a mí particularmente me lo tomó en su casa, no me acuerdo, 10, 15 de enero. Y ahí, bueno, ahí lo conocí cada vez más, un tipazo, como persona, como docente espectacular. Con lo cual, después, lo tuve en geometría diferencial, que en realidad esa materia, cuando la cursé yo, estaba Santaló. Teórica de geometría diferencial es un lujo completo. No, un espectáculo. Pero estaba armada así, porque Santaló no va a la teórica. Pero es contacto no va a la teórica a Santaló, porque es fungible. No, todo con las manos, explicando y hablando. Un espectáculo. Luis Santaló, ¿hacía alguna cuenta en el pizarrón? Ni una. Ni una. Entonces, no teníamos nada. Teníamos todo, pero bárbaro, ¿no? Como gesticulaba así con las manos, etc. Pero después estaba Ricardo, que bajaba a tierra y escribía todo formalmente, todo lo que era variedad de diferenciables, etc. Todo bien con detalle. Y en la práctica estaba Jorge Pabán, que después se fue, creo que a Australia, ya no sé después qué pasó. Y él nos daba curvas y superficies. O sea, como la bajada a... ARN. ARN, tal cual. Así fue una materia, pero a mí me encantó cada vez más, Ricardo en particular, y me gustó también la geometría diferencial en... Así, en líneas generales. Pero no era tanto el tema, sino realmente cómo me transmitía Ricardo las cosas. Y de hecho, bueno, cuando terminé, le pedí a él que me dirija en el seminario. Bueno, nosotros bajamos con el seminario, me recibí de licenciado, y le digo, ya éramos medio amigos, no tanto, pero sí ya había mucho afecto. Y le digo, Ricardo, ¿qué es investigar? Porque a mí me queda la duda, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Hago una carrera de doctorado? ¿No la hago? Y no me acuerdo con lo que me conté esto, pero como decía, probá. Esa es un poco la sensación que me quedó. Y bueno, ya antes con el seminario había empezado esto, ¿no? Y entonces él me dice, bueno, si querés te dirijo el doctorado, vemos qué pasa. Ahora, en ese momento él tenía un cierto priorito, no sé cómo se dice exactamente, con respecto a las cosas que él hacía, que trabajaba con tensores, con muchos índices, mucha cuenta. Y justo había tenido un alumno, que era Marcos, no sé cuánto, no me acuerdo tampoco, que se fue a estudiar a Brasil y que se metió en el tema de sus variedades. Y entonces me ofrece a mí, y de pronto yo me acordé el nombre, ahora no me olvidé otra rusa, Viviana Russo, que también quería hacer el doctorado, meternos en ese tema. Pero Ricardo tampoco tenía mucho, mucho, no sabía mucho del tema, estaba usando la vinculación con Marcos. Y nos pusimos a trabajar, eso fue el 79, 80, sí, 79 yo me recibí, creo que en abril, y ahí, no sé si ese mismo año, sí, ese mismo año, empezamos a tratar de trabajar en ese tema. Viviana y yo no damos ni pie con bola, y Ricardo tampoco. Eso no nos podía tratar de, tuvimos casi un año intentando algo, en base a lo que mandaba este chico Marcos, leyendo, estudiando, que se dio, al año, él mismo se da cuenta que por ahí no iba a ir, y entonces, no me acuerdo de Diana que hizo, pero me despreció a mí, me dice, mira, yo estoy trabajando en este tema, si te interesa, tratemos de probar con este tema, que es el tema mío. Y bueno, sí, le digo, sí, perfecto, porque yo la decisión no era qué, sino con quién. Que creo que sigo con la misma recomendación cuando me preguntan es, primero elegí a la persona y después al tema, o dentro de cierto gusto que uno puede tener, salvo que uno esté muy entusiasmado por un tema. De hecho, si lo pienso, el tema que más me gusta es álgebra, el tuyo. Pero, en ese momento, de hecho, en todo lo que hicimos después con Ricardo, yo siempre trataba de aportar la visión algebraica, y él en cambio la analítica. Entonces, era buena la conjunción, porque cada uno venía con una posible demostración, de la mía algebraica y la de él más analítica, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y así fue, y la verdad que fue bárbaro. Fueron cuatro años, o sea, menos, porque perdimos un año, entre comillas, en el otro tema, y en tres años yo seguía laburando envención pública, o sea, que tenía libre de tres de la tarde en adelante, sábado, domingo también, y este, pero bueno, gracias a él, gracias a que compartió todo el tiempo, ustedes digo, tremar, que íbamos ahí, nos juntábamos, y yo después laburaba solo en mi casa, y, y salió. Lo único que él me decía, bueno, él era, hace poco que era profesor de adjunto, nunca había doctorado a nadie, me dice, lo único que va a ocurrir es que tenemos que publicar algo. Claro, como para legitimar. Exactamente, para que nadie le pueda decir, esto no es una tesis, o no sé qué, que haya un respaldo atrás. Y de hecho salieron, creo que dos publicaciones, en conjunto con él, posterior a lo que era mi tesis, ¿no? Que también después fue, fue adentro de la tesis, ¿no? Y ahí sí, y bueno, una vez te cuento lo que pasó, fue que yo tenía que arrendir el, yo trabajaba en la petición pública, y tenía que arrendir el, la defensa de la tesis, no me acuerdo, tal día de marzo. Y este, entonces me pedí una licencia extraordinaria, y por todos los días que uno podía tomarse, por examen, y me la dieron toda junta, como un mes y medio, que no iba a laburar. Para terminar de escribir toda la tesis, y se podía arrendir. Mi jurado era Santaló, Pucho, y Castañino. Castañino, que es, yo no sé si sigue viviendo o no, la verdad que no tengo contacto, doctor en física, doctor en matemática, doctor en química. Dicen que era un eminente. Un monstruo, un monstruo, yo lo conocí, pero entonces, él iba por los pasillos, un tiempo antes, me ven por el pasillo, porque ya le habíamos dado la tesis, para que la mire, y dice, uy, su tesis, como que ni la había mirado. Bueno, y así fueron pasando, cada vez que lo veía, él me miraba, uy, su tesis. El día anterior a dar la tesis, y a tal, a tal hora, me ven por el pasillo, me dice, uy, su tesis, y lo tragamos. y la miró, y la abrió, y el día que tenía que rendir, no me acuerdo, supongo que a las 10 de la mañana tenía que rendir, llego al cuartito, que yo compartía con Ricardo, Ricardo me dejaba usarlo, y lo veo a Ricardo, parado con la mesa, castañino al lado, y mi tesis abierta, y mostrando así con los dedos, alguna página, que lo hagamos. No me recibió, no me doctoro. No me doctoro, la de yo, anoche la abrió, encontró errores, y no, todo lo contrario, la verdad que, genial, porque a partir de ahí, a Castañino se le ocurrieron un montón de cosas, que a él le venían bien, que nosotros siguiéramos trabajando, en esos temas. Y de hecho fue así, terminé mi tesis, no sé si fue el mismo día, o el día siguiente, ya nos juntamos con Castañino, y empezamos, fue una proliferación de artículos impresionantes. Claro, claro. De ahí que le fueron 5 años, 7 años, hasta que Ricardo murió. Claro. Y en ese lapso, todos mis artículos corregidos, son 20 publicados, algunas de revistas importantes, 8 o más que quedaron ahí en el camino, medio inéditos, o no mandados, o no me acuerdo exactamente, pero los tengo ahí en el currículo, como trabajos hechos, y fue impresionante, uno tras de otro salía. Claro, claro. Pero con esfuerzo, pero sí, pero era... Pero eran una dupla, junto con Castañino, bueno. Con Castañino, digamos, era la tercera pata que nos servía como alimento, y algunos artículos eran solo nuestros, digamos. Sí, sí, yo estuve viendo ahí justamente la colección de artículos, vos con Ricardo, alguno con Castañino, pero en todas, en varias de las cosas que hablaste, ¿no? Primero quería volver, ahora que quiero... Bueno, estoy dudando, yo recuerdo, vos dijiste algo muy importante, ¿no? Que yo creo que, como me lo dijiste alguna vez, hace muchos años, cuando yo era todavía un estudiante, con respecto a esto de que vos privilegiaste la calidad humana al tema, ante la elección de un proyecto futuro de investigación, ¿no? Y yo creo que eso me lo contaste alguna vez, porque en mi propia existencia yo privilegié eso, en principio, la condición humana al tema, ¿no? y de hecho hablábamos mientras tomábamos un café, que por ahí si Ricardo Noriego hubiera hecho ecuaciones diferenciales, vos quizás hacías ecuaciones diferenciales, y... Es probarlo, porque... Sí. Porque era la calidad humana lo que hacía que vos estuvieras acercado a él. Después, bueno... A ver, a ver, el tema no me disgustaba, porque el comentario diferencial es muy... También tiene su parte muy algebraica, que es lo que en el fondo siempre me llamó la atención, no el análisis. El análisis me parece que es un... Una cosa donde... Una arena movidiza que cambiás algo y cagaste, porque todo lo demás hay que empezar a ver qué pasa. Álgela no, Álgela es bien estructural, tener esta teoría y después se demuestra todo a partir de acá. Dijiste... Podés definir... Cuando estaba... Creo me pareció que dijiste que cuando estabas haciendo análisis uno al principio te había quedado una anécdota que después ibas a contar. La anécdota... Muy tonta, pero uno era recién empezado, y yo en un parcial no había podido estar porque estaba enfermo, le pedí... Si no me lo tomaba otro día, me ofreció que sí, pero claro, se ve que no le causaba mucha gracia eso, no me acuerdo del nombre, y entonces uno de los ejercicios me decía ¿Existe una función biyectiva entre el 0, 1 y R? ¿Cómo va a existir? Acá hay... Un chiquitito, y acá es enorme, la cantidad del número es mucho más grande. Claro, y... No sé que no, lógicamente. Y bueno, ahí... Y ahí fue el primer golpe, ¿no? Digamos, entender... Pero... ¿Veían cuestiones de cardinalidad de Nargisumo? No, pero se le ocurrió preguntarme eso. Por eso digo, un poco por ahí mala leche porque tuve que dar el parcial en otras fechas. Claro, mirá, mirá. Bien. Bueno, y eso me da pie con esto que usaste cuando cursaste la primera vez en Analy Funciones Reales 1, un antecedente de lo que después por ahí fue cálculo avanzado, ¿no? Algo así. Hablaste con respecto a un docente delirante, dijiste, ¿no? Y loco, ¿no? Porque todos tuvimos así algunos docentes que pensaban que el parcial era el lugar para evaluar el ingenio de la gente, ¿no? Es como... Yo creo que ahora cambió un poco la situación, pero era mucho más usual de lo que uno imaginaba en tus épocas y yo llegué un poco a ver los coletazos de esa concepción, ¿no? Yo creo que de fondo hay una concepción de que este es bueno y este no es bueno, ¿entendés? Como querer ya desde ahí ir seleccionando. Está muy bien por ahí, ¿no? Necesitamos que haya gente muy buena también. Sí, bueno, pero el resto del mundo, ¿qué hacemos? porque yo fui a todo esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Y bueno, me gustaba, me encantaba lo que hacía, me gustaba estudiar matemáticas, entender las cosas, pero me llevaba el tiempo y el esfuerzo de concentración. Me acuerdo, qué sé yo, domingo a la noche, una de la mañana, era así, era hablar por teléfono y no me sale el ejercicio 3 de la práctica no sé qué. y bueno, era así, que había que dejar cosas de lado porque habría otros que no, eso es lo que por ahí le hacían de taquito, eso no me pasó. Pero eso de tomar los parciales ese tipo. No, eran, te digo, sí, parciales que... Delirantes. Delirantes que hasta no sé hasta qué punto él lo tenía claro, digamos, la resolución. Sí me acuerdo de análisis 4, que la hice con Calderón. Calderón. Total también. ¿Qué veía en el análisis 4? Ecuaciones diferenciales, etcétera, pero no ecuaciones, o sea, después te cuento la manera de hablar también. Sí, soluciones que existían, la solución existe en el espacio de no sé cuántos o volés, si se cumplen tal... Sí, toda teoría así en el aire, pero no aprender a resolver ecuaciones diferenciales, no sé qué... cómo se hace eso. Claro. este... Y que me acuerdo que terminé análisis 4, saqué un 10, o sea, laburé, estudié como bestia, encima no podía ir a las clases, o pude ir a muy pocas clases, y me acuerdo que los domingos me iba hasta Banfield, que vivía Horacio Torresi, un compañero, un estudiante, y él me ayudaba porque él sí había ido, trabajábamos juntos, pero... Pero un compañero de trabajo, en la Universidad de la República tenía un compañero que era Alberto Landro, que era actuario, y él se usa mucho, sabe mucho de estadística, de matemáticas. Entonces un día que me voy a la oficina y con él me dice, Claudio, ¿cómo se resuelve la ecuación de Riccati? ¿La ecuación de qué? Le digo, y me muestra, le digo, mira, no, si querés, hago el estudio, a ver si tiene soluciones temperadas, no temperadas, pero no, no tenía más ni idea, y eso creo que pasa bastante, digamos, hay una disassociación en esas dos cosas. Claro. No sé si está mal o está bien, porque si, bueno, por acaso, el especialista por ahí se dedica después a bajar a tierra, y no fue mi caso. Claro. Sí, esa separación entre teoría y práctica, ¿no?, que siempre está presente, cuando, después, cuando uno investiga en matemática, no hay casi distension entre teoría y práctica, digo, ¿no? No, de hecho, me acuerdo en una, en la época que se discutía, en uno de la, hay que hacer matemática aplicada, hay que hacer matemática pura, cuando empezó a surgir una de las sumas que hubo, Santaló, dio una conferencia como siempre daba a él, extraordinaria, y cuando estaba el planteo este, él agarra y dice, ¿qué hacer? ¿Matemática pura o matemática aplicada? y él dice, lo que hay que hacer es lo que a la noche no te deja dormir, no me acuerdo exactamente como dijo las palabras, pero fueron esas, con lo cual, yo después lo transcribí a la vida, si vos, a la noche, no podés dormir, porque no sabés cómo armar la mesa de, con qué pata, qué sé yo, dedicate a la carpintería, porque este va a ir fenómeno. Claro, lo que te obsesiona es... Claro, no es hacer esto o hacer lo otro, con lo que más a vos te entusiasma, eso seguro vas a hacer muy bueno, porque vas a ponerle todo, ¿no? Claro, claro. Bien, déjame señalar, bueno, que tuviste de docente entonces a el gran Alberto Calderón, uno de los patrocinadores argentinos más renombrados de la historia, ¿no? Totalmente. Fue el... ¿Cómo era como docente? ¿Cómo era como docente? A ver, yo me acuerdo que, así tengo el recuerdo de una de las clases, pero era así toda, él se ponía en el pizarrón, hablaba bajito, no se escuchaba un porno lo que decía, y escribía, 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 escribía así, ¿te acordás eso? Exacta, con cuatro pizarrones que subían bajados, generaba cuatro pizarrones, estaba tratando de mostrar un resultado, ¿no? cuando llegaba acá al fondo, no recuerdo patente, sino por acá se complica, borraba todo y empezaba una demostración distinta, o sea, en esa demostración había usado todo lo que sabíamos de matemática y lo que no sabíamos, usaba polinomio, esto, lo otro, y después volvía a hacer una demostración con otros, con otras herramientas, un monstruo, un genio. Claro, porque encima me dijeron, me lo contaba, parece, Ricardo Durán, sí, otro matemático de exactas, que el tipo que a Calderón pensaba ahí las cosas, las resolvía a su modo, muchas veces. Sí, sí, eso es lo que daba la sensación en las clases, él no venía con el papelito, claro, y con una demostración pensada, no, ahí se le ocurría ver cómo puedo demostrar esto, por un lado, por eso, llenaba cuatro pizarrones, decía, por acá se va a complicar y empezaba otra. Claro, o sea, qué bueno ver al tipo pensando ahí, ¿no? Cuánto, sí, ese era lo que nos quedaba, lo que nos quedó, ¿no? Después en esa misma materia estaba Lolina, que no me acuerdo del apellido, pero la llamaba Lolina. Creo que era Josefina Álvarez Alonso. Exactamente. ¿Cuánto era el cantor de ella, ¿no? Sí. Y ella bajaba a tierra, digamos, parecido a lo que hizo Ricardo en su momento. Hasta luego, Lolina lo hacía con... Lo hacía con Calderón. Y, bueno, ahí sí, teníamos las herramientas, digamos, pero bueno, también, pero bueno, análisis cuatro, me acuerdo de los parciales, hablabas de los parciales, yo me acuerdo de un parcial que empezó a las ocho de la mañana y entreguía a las seis de la tarde. Claro. Y uno podía salir, ir, comer, porque lo que te preguntaba, andá a buscarle un libro. No, internet en esa época, además, ¿no? No, tampoco. Ni internet, ni inteligencia artificial, no se ayudaba a nadie. Pero bueno, eran esos exámenes así monstruosos, que no sé si siguen existiendo o no. Creo que se modificaron, yo, lo máximo que recuerdo, un parcial de Algebra 2, que comenzó a las diez y podías quedarte hasta la hora que querías. y digo, era... No, no me pareció mal, porque tampoco, pero ahí no eran desubicados, eran cosas que al final, con tiempo, comenzando, que no, te tenían que salir si querías ser matemáticos. No había delirio, que es un poco lo que creo, yo lo que siento sobre todo, cuando los doctores en matemáticas se ponen a dar clases a alumnos que no son de matemáticas. No saben bajar a tierra, ni entender que el otro no quiere estudiar matemáticas. Eso no quiere decir que le mientas, que no le demuestres cosas, no le justifiquen. claro, claro. Pero tampoco lo vuelvas loco, por el tipo. Sí, sí, el rigor, o sea, no se negocia, pero no el rigor haciendo con todo detalle, todo, ¿no? No mentiré, ese es por lo menos el... Tal cual, tal cual, no mentiré. Y eso es un poco la esencia, creo que, de la matemática, uno siempre trata de, de por lo menos decir lo que uno cree que es verdad y tratar de argumentarlo hasta que te das cuenta que estás metiendo la pata y decir, no, está mal lo que dije. Y hay algunos que no. No hay nada personal, ¿no? En eso, digo, no son dos visiones confrontadas del mundo necesariamente. ¿La función es continua o no lo es? Y no podés esconder bajo una verba, no, la función es continua dependiendo de la injerencia del... No, no, dale. Pero bueno, este, yo creo que lo que, ese pedestal que se suben los doctores en matemática, no cualquiera, digamos, no sé, sobre todo cuando quieren transmitirlo. Si ellos están en investigación, sí, hay monstruos, hay genios, hay gente muy buena, pero después no trates de seguir con esas ínfulas cuando vas al pueblo, digamos, que comiencen, etcétera. Claro, claro. Sí, Claudio, ¿se puede contar la anécdota esa de Calderón, de esas dos personas que le van a copiar? Yo, yo cuento la anécdota, no voy a decir. No hay más nombres, pero... No importa, la anécdota sí es interesantísima. Alberto. Había, había dos estudiantes que estaban haciendo el doctorado, sí, ¿puedo contar con quién? Con Herrera, estaban haciéndolo, y que después falleció, fue uno de los tantos de la seguidilla de muertes que hubo en el departamento, todos por cáncer y cosas así. Bueno, había dos personas que estaban estudiando el mismo tema, pero necesitaban un resultado. Si salía ese resultado, se abría el camino para hacer dos tesis. Cada uno se iba a doctorar, porque ya estaba el resto del camino, era trivial, digamos, entre comillas, laburando, pero... Comparado con lo que, con la dificultad de este resultado conjeturado, ¿no? Claro. Pero bueno, a ellos no les salía que ese resultado fuera verdadero o fuera falso, y lo necesitaban, porque si no era verdadero, se pudría todo. Entonces, le preguntan a Herrera, Herrera tampoco pudo saber si era verdadero, tampoco lo supo justificar o no. Y entonces, un viernes, van y le golpean la puerta a Calderón. Disculpe, doctor, mire, estamos con este problema, etcétera, etcétera, tenemos este resultado, queremos saber, no sé si uno nos puede dar una mano. Dicen, bueno, déjenme lo que lo piense. Viernes, sábado, domingo, el lunes los llama. Miren, sí, sí, el resultado es verdadero, bum, 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 le hace toda la demostración. Salieron dos tesis, y termina diciéndole a Calderón, cuando tengan otro problemita de fin de semana, avísenme. Un capo, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, ese era Calderón. ¿Qué lunes? Que el tipo estuviera, que vinieron cuatrimestre a Argentina, ¿no? Todos los años. Que no sé, yo creo que no sé ahora, porque yo hace más de 10 años que no estoy, no, menos. Siete años, ocho, que no voy a sacar. Pero creo que no están, no tienen el merecimiento suficiente, y que corresponde, de los monstruos que crearon el departamento de matemáticas, y que lo alimentaron hasta, por lo que es, por lo que era. O sea, yo no, yo me acuerdo de estar ahí, pasar por la oficina de Santarón, y no ver una gran placa que dice, acá trabajó el doctor Santarón. En la oficina de Calderón, tenía que tapiarla y poner ahí también. Lo mismo. Yo no, eso no lo viví, no me parece justo. ¿Por qué Ricardo tiene un nombre que dice, bibliotecas no llegas? Porque los estudiantes de química, insistieron para que se le ponga el nombre, porque lo adoraban. Por los últimos años, dictaban análisis para química, para los chicos de química. Pero no de parte de las autoridades del departamento, ninguno de los que. A mí eso, me parece que no reconocimiento es terrible. De hecho, a mí me pasó también, 41 años que di clase ahí, y a último momento me tuve que ir, porque me faltaba un año para jubilarme, porque tenía que dar un concurso, cargo simple, que era docente, y me pedían que dé una charla sobre algo que yo nunca había trabajado, porque era el tema de geometría diferencial, sí, pero de algo, yo no me iba a poner a estudiar, dando clases en ese momento por todos lados, y tenía, no tenía ningún sentido, por ese sentido. Bueno, así todos no me dejaron estar un año más, y me tuve que ir bastante mal. Digo, no reconocer todo el laburo, todas las encuestas docentes que tuve, todo el trabajo docente que hice, no, no importa, eso ya pasó, pero me fui dolido. Sí, me imagino. Los últimos años me quedé por el corazón. Claro. Empecé en el 1975, dando clases ahí como ayudante segunda. Y entraste en el 70 como alumno. Claro, pero como ayudante empecé en el 75, pasé por todo, pasé por los cargos simples, pasé por el full time, después bajé a cargos simples, como profesor, los últimos años di clase para el chico de biología, los biólogos, los biólogos te aman. Sí, sí, por lo menos los que tuve en ese momento, sí, siempre me querían mucho, y bueno, yo intentaba, porque, por ejemplo, darle clase a los biólogos, el biólogo que está sentado ahí, ¿qué le importa la matemática? y tratar de incentivarlos para que les guste, empiecen a tomar algo de placer. Es un laburo, a mí me encanta, porque en cuanto uno me dice, ah, listo, ya está, ya me alcanzó. de hecho, voy a contar una anécdota personal, yo estaba en una vez, en la práctica de análisis 1, con mi amigo Mariano Deleo, seguramente lo recordás, Mariano, claro, estábamos en la práctica, de 7 a 10 de la noche, de 5 a 7, tenían teórica, con un matemático, con un investigador, era muy gracioso, porque la teórica rápidamente se vació, quedaba con 2 o 3 alumnos, y el de la teórica salía, y veía que todos los chicos llegaban para la práctica, para nuestra clase, era un poco incómodo ver, que el tipo salía, uy, tantos hay, a mi clase no viene nadie, pero también eso habla de una falta de registro, quizás inconsciente, o quizás finalmente no te importa, pero vos vas viendo que no vienen chicos a tu clase, algo quizás está pasando, con la manera en que te estableces. Bueno, yo la sensación que tuvo, que el departamento de matemáticas, en exactas, no se valorizó nunca, el laburo docente, nunca, a nadie, no se lo valorizó, tenía que ser, el genio de la creación, si no, no valía, o no se tenía en cuenta, las encuestas tampoco se tenían en cuenta, daba lo mismo, un mal profesor, como un buen profesor, dando, encima materias básicas, bueno, podés poner en la primera materia, álgebra, análisis, un animal que no sabe transmitir las cosas, porque a cual todo nos costó en la carrera, salvo algunos genios, pero el resto, no sé qué opinas vos, pero es mi sensación. yo aprovecho, yo ya te lo dije a vos personalmente, y quería que esto quedara grabado, cuando yo ingreso a Álgebra 1, el 3 de abril del 89, estaba re feliz de llegar exactas, de tener una clase, además en esa época habían empezado las clases en abril, porque había habido paro docente, bueno, entonces, no empezaron en marzo, yo recuerdo que llego al aula 3, y tabla teórica de Álgebra 1, lunes y miércoles de 17 a 19, aparecés vos, al toque sacás un cigarrillo, porque en esa época se podía fumar, en las aulas, ¿te acordás? Exacto. Y tu llegada, tenías cara de malo, digamos, porque sabés que tenés un carácter impulsivo, esas cosas de italiano, ¿no? Tal cual. Decime si no estás de acuerdo. Bueno. Totalmente. Con mucho ímpeto, con mucha, bien planteado, y señalando entrada, chicos, hay que estudiar, no es fácil. Y a mí no me molestó, al contrario, este tipo parece así cabrón, pero me va a caer bien. Yo tenía capacidad de entrada, ¿viste? Y bueno, clase tras clase, empezaste a explicar, y a mí me iba agradando. Lo que pasa es que en la práctica, era difícil, yo no sé si entendía, de hecho el primer parcial de Álgebra 1, no me fue bien. Pero, pero yo percibía en vos un interés por transmitir, ¿ok? Más allá de mis propias limitaciones, que es eso lo que muchas veces sucede. Es más fácil decir, uy, no le entiendo nada porque explica mal, que hacerse cargo de cómo es uno, ¿no? de las restricciones que tiene para acceder al conocimiento. Y por el contrario, en la práctica, recuerdo, era la Armada Brancaleón en la práctica de Álgebra 1. de 19 a 22, no vamos, recuerdo los nombres de casi todos, pero bueno, no importa, no eran malas personas, no eran malas gente que no le interesara, pero creo que tenían un poco cambiado, ¿no? el sentido, y recuerdo que el jefe de trabajos prácticos explicó una sola vez un ejercicio de inducción, vas a aprender en la inducción, te resulta un poco ajeno, ¿no? y el tipo vino y el ejercicio de inducción que era el primero que explicaba y el único a la postre fue demostrar el binomio de Newton. Delirante total. Delirante, en el tiempo entendí que era un delirante el tipo que hizo esto, pero en el momento yo soy un burro, no entiendo nada, esos cambios de índice en la sumatoria. Sí. Nada. Bueno, sí, lo que hablaba. Al contrario, recuerdo, ahora vos tenías, yo tenía 19, vos tenías 37 años, para mí eras un tipo grande, ¿no? Claro. Pero, después con el tiempo entiendo y recuerdo que vos, escuche, quiero que quede grabado por eso esto, que quede registro para que las nuevas generaciones lo escuchen, recuerdo que vos, no sé por qué cosa, ¿qué te pasaría en tu vida que dijiste? Bueno, los sábados, sábados, vos dabas la teórica, bueno, yo, Claudio Chifín, el profesor de una de las teóricas de Álgebra 1, voy a ir los sábados de 14 a 17 a hacer ejercicios de Álgebra 1. Entonces vos, el tipo de la teórica, venías los sábados, de 14 a 17, íbamos a una de las aulas del pabellón 2, las del subsuelo, y vos te ponías a hacer ejercicios de tenteros, de polinomios, de números complejos, la gente te decía, Claudio, hacerme este ejercicio, y vos decías, ¿cómo que lo hiciste este? ¿no te salió? No, bueno, ahora vamos a pensarlo juntos. Yo recuerdo que, no teníamos mucha plata, pero de González Catán, me iba a ser universitario los sábados, y le decía a mi vieja, no, me tengo que ir porque va a venir el profe de la teórica a explicar ejercicios. Y ya, bueno, era una clase expositiva, por supuesto, eras vos el que te parabas en el pizarrón. Yo recuerdo cuánto que aprendí viéndote a vos resolviendo ejercicios, porque nos contabas los pormenores, los detalles, nos contabas, no, mira, acá si voy por este lado, no llego a ningún lado. Entonces no conviene esta manera de pensar, conviene esta, porque es la que te permite avanzar, es la que te permite desanudar el problema este que tenemos. Eso fue maravilloso, y no sé cuántos de orillas, yo copiaba, no sé si te entendía en el momento tampoco, pero yo tenía una colección de cosas para ir a casa y entender, porque no me salían los de orillas de la supera 1, no me salían los de orillas de enteros, ¿cómo voy a, voy a decir, me voy a poner por mí mismo? ¿no? Y eso, me quedó siempre el recuerdo de eso que hacía, Claudio, de ir, un profesor de teórica a explicar ejercicios, ¿no? Así que bueno, públicamente te agradezco por haber hecho eso. Era algo que a mí me encantaba, yo en el 75, tengo un antecedente familiar de mi hermano que falleció, el más grande, que también, él es ingeniero, era ingeniero, pero en una época daba clase de física, en ingresos exactos, bastante, y también fue muy recordado por sus alumnos, este, o sea que esa pasta docente me quedó un poco heredada, ¿no? Pero en cuanto empecé como ayudante de segunda 75, con miedo, porque recién estaba en segundo año, tercer año, me empezó a gustar mucho tratar de transmitir, y sobre todo, que el chico entienda, y que no le tenga miedo, y que las preguntas no son pelotudas, las preguntas son pelotudas cuando uno no lo entiende, perdón, o sea, nunca son pelotudas, porque cuando vos no lo entendés, no lo entendés, y después te parece una pelotude, pero después, y eso es lo que trató de transmitir ya desde esa época, de hecho, creo que Ricardo dice algo parecido, en su libro, que dice, a veces hay cosas que uno, no entiende, y después no entiende como no entendía, claro, 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 sí, claro, bueno, bájame, explícame algo, y ahí empiezo a entender, ah, qué boludo que fui, pero después, y eso, insisto, muchos de los matemáticos, no lo hacen, dando clases, y a mí me encantó siempre ser docente, cuando, de hecho, cuando Ricardo murió, que no pude seguir, por varios motivos, seguir investigando, tampoco me molestó, pero digo, bueno, me dedico a lo que es, me siento bien, y me cómodo, que es hacer docencia, y de hecho, seguí primero unos años en exacta, después seguí con cargo simple, y ahí me fui abriendo camino, fui a, a la UCA, a la UCA, a San Andrés, y, y siempre me fue muy bien, con la docencia, siempre me lejía, mejor profesor, o algo por el estilo, bueno, que es también, un mimo al corazón, digamos, ¿no? Y obvio, porque uno no hace madera, digo, ¿no? Obvio, lo que vos ves también, me estás agradeciendo, sí, me parece bárbaro, me hace bien, ¿no? Que se ve que dice, fui útil, en algo, para alguien, en lo que yo puedo transmitir, ¿no? Que la matemática, no es un cuco, lo que es un cuco, es que no te lo tramitan bien, eso es terrible. Porque, yo recuerdo, cuando entré a análisis, a álgebra 1, conocí gente de computación, yo entré, hice álgebra 1, y análisis 1, ¿no? También me fue mal, en el primer parcial, de análisis 1, pero la teórica estaba, no voy a dar el nombre, pero ¿te acordás? Ese matemático, que había sido modelo, que... Ah, sí, sí. Bueno, yo, volví a ser, digo, por dentro, bueno, pero era como un, algo que circulaba, entre los estudiantes, que decían, no, álgebra 1, y análisis 1, en el mismo cuatrimestre, no se pueden aprobar. Yo las aprobé, entonces, hay que estar, te agarra, después te das cuenta que es una estupidez, pero te va agarrando algo, che, nadie apruebe estas dos materias, yo las puedo aprobar, ah, soy diferente. Es muy difícil, ¿no? Porque, estamos sinceros, todos alguna vez, va a todos, digo, yo también sentí, ah, soy mejor que los otros, es como, después llega cálculo avanzado, y ahí otra vez, pero, pero, bueno, yo, pero, el asunto es dar todas las posibilidades, y yo creo que lo que hiciste vos, de, a mí me servía que, alguien se parara en el pizarrón, y me diera una clase expositiva, porque, en mi opinión, una clase expositiva, es muy rica también, yo, requiere una participación muy activa de mí, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo, por comunicarme, por entender, digo, no es que yo sea un receptáculo vacío, que vos ibas llenando, ¿no? Esa concepción, de, de la clase expositiva. No, seguro, y yo, a ver, este, yo creo que, una clase expositiva, que vos decís, teorema, empiezo a demostrar, no me sirve para nada. Exacto. O hasta comien. Pero que vos, en el medio, empieces a transmitir, bueno, fíjate acá, para, cuál es el objetivo, qué es lo que necesitas, bueno, a ver, te conviene por acá, no te conviene, ¿cuáles son las distintas posibilidades que tenés? Hasta, cosas básicas, yo, por ejemplo, los chicos acá, en San Andrés, eh, una cuadrática, busque la cuadrática, que pasa por estos puntos. ¿Cuántas formas tenés de escribir una cuadrática? Y te dicen tres, digo, no, tres no, porque la, la, porque me hablan de la factorizada, y si no tiene raíz, hay que hacer el araquiri. Hay dos seguras, canónica, o polinómica. Si sabés que tiene raíz, tiene la tercera. Bueno, genial. Y después tenés, millones más. Bueno, en cualquiera de los tres casos, tenés que encontrar tres letras, el A, y las dos. Bueno, genial. Fíjate por qué puntos pasa, y cuál te conviene más, para que, para aligerar el problema. Todo ese tema, porque, los chicos miran la cuadrática, llegan y sacan las raíces. ¿Para qué? Yo reflejo, bicho. Si no sabés para qué las querés, las raíces, ¿para qué las calculás? Bueno, no importa, pero eso es lo que uno intenta transmitir todo el tiempo, digamos, todos los temas. Y, para tomar también la cuestión era, porque es muy interesante esto, ¿no? Lo que, lo que significó Ricardo en tu vida como investigador. Quiero que, que señalemos eso. Cómo la muerte de Ricardo impactó, en tu, en tu decisión de ir abandonando lentamente la investigación. Y, quiero contar, volver a decir esto, que creo que dije en una charla con Gustavo Noriega, el hermano de Ricardo. Bueno, después de haber aprobado al Egebra 1, me acuerdo que me saqué 9 en el final, ahí que lo di al toque, apenas en la tercera fecha de final, o la segunda después de, de haberlo aprobado. Y, bueno, ya me acuerdo, que me dieron la libreta, cuando yo daba el final, en la, había dado el final, un miércoles, mírame, tipo 25 de agosto, algo así, del 89, lindo final ese miércoles, el día de hoy ya estaba la libreta firmada, que en realidad era el papelito, viste, que uno no tenía, el papelito, te daban un papelito, provisorio, con la foto, y ustedes atrás iban firmando, ¿no? Y tenía tu firma, ya no sé dónde crees el papelito, Claudio, tiene 9, yo fui a buscarlo al pabellón 2, a alumnos del pabellón 2, al toque, bajé al aula magna, vos no te acordás, pero yo me acuerdo patente, que vos estabas tomando recuperatorio, bajé y te dije, Claudio, gracias, me saqué 9, me felicitaré, yo me acuerdo que te fui a saludar a vos, por la alegría que tenía, fue mi primer final, ese viernes me sentía, viste, me sentía a Gardel, me sentía que, wow, por cómo había empezado, y bueno, quedó una relación con vos, y el segundo cuatrimestre del 89, nos sentábamos a tomar café, de vez en cuando nos cruzábamos, y vos nos contaste que era muy posible, que el primer cuatrimestre del 90, Ricardo Noriega, iba a dar avanzado, entonces, chicos, ahora nos generaste un hype, una emoción, una alegría, decir, íbamos a tener a Noriega, al que había escrito el libro, y aparte, estabas, no, por eso yo digo que, Ricardo Noriega, fue uno de mis primeros héroes matemáticos, vos contribuías, leyenda del, bueno, una clase hermosa, la que tuvimos con Ricardo, pero, de alguna manera, la muerte de Ricardo, fue un golpe fuerte para vos, ¿no? ¿Querés que hablemos de eso? Sí, sí, fue fuertísimo, porque Ricardo, te digo, al principio fue mi director de tesis, empezamos a tener, nos juntábamos, para seguir trabajando, yo después laburaba como negro, termina medio doctorado, y empezamos a investigar juntos, este, entre Castañino y Ricardo, que se nos ocurría idea, laburábamos los dos, y sacábamos publicaciones, y, y él, ya como te decía al principio, bueno, fue bastante, grande, el trabajo que hicimos, en dos, tres años, con muchas publicaciones, con algunas revistas, de muy buen nivel, la que hicimos con Castañino, y con tal Frollo, hubo un ruso, que era, parece que un monstruo, claro, nosotros aportábamos la parte de matemática, ¿no? Yo, de física, nunca supe nada, Ricardo había hecho física 1, 2 y 3, o sea que, algo, entendía, o bastante, y podíamos hacer esa conjunción, y ya, en la, Ricardo se separa, tuvo problemas, que contaba Gustavo, de alguna fobia, en esa época, el único que lo podía ver, era yo, eso decía Gustavo, y vos se hace contacto con el mundo, vos le cobrás el sueldo, yo le, en un momento dado, que él no pudo seguir dando clases, yo le cobré el sueldo, y se lo llevó a la casa, y cuando, por ejemplo, él empezó a querer salir, por ahí salíamos, íbamos a un bar, y en el medio, que estábamos juntos ahí, se levantaba, y se iba, y yo agarraba, paraba, y me iba con él, y lo entendía, nunca lo jugué, a pesar de no entender, esto de, de la agorafobia, o ahora que se llama, como se llama, ataque de pánico, ataque de pánico, claro, tal cual, y bueno, yo creo que, hasta me parece, que en un momento, era el único, ni siquiera gente de la familia, lo podía ver, y yo, por suerte, se ve que, tenía una simbiosis, muy, muy grande, incluso yo, durante bastante tiempo, pensaba, bueno, yo puedo hacer esto, gracias a él, y yo creo que fue conjunto, digamos, o sea, yo, él me ayudó mucho, y por eso pude hacer, todo lo que hice, pero yo también lo ayudé a él, digamos, porque hubo una conjunción, muy grande, y él pudo crecer, gracias a que estaba conmigo, o sea, que fue un poco parejo, digamos, ¿no? Sí. De hecho, te decía, por ahí nos juntábamos, y con un problema que teníamos, yo había pensado un montón de cosas, y él venía con una posible solución analítica, y yo le traía la solución algeoláica, y salía, después salía, y salía muy bien. Ahora, cuando seguimos avanzando, ya el tema era como que estaban, no te digo rococó, pero ya era, ya habíamos sacarlo de jugo bastante, era, hasta los que nos denigraban, decían, cambiaban los índices de lugar, y sacaban otro artículo, bueno, allá era, no era así, pero, pero sí el tema ya se estaba volviendo un poco rococó, y justo en esa última etapa, que ya estábamos más tranquilos, que la cosa funcionaba solo, que no necesitábamos juntarnos todas las tardes, él se separa, se, también, entonces nos veíamos así como amigos, por ahí a la noche íbamos a tomar un café, y, y este, y él estaba tratando de incursionar, para cambiar un poco el tema, meterse en algo de cuántica, física cuántica, y estábamos en eso, en eso, un cambio, en realidad lo estaba intentando él, porque él sabía algo de física, y yo no, y después íbamos a seguir trabajando juntos, pero, ya más a media máquina, como que no hacía falta, tanto laburo, iba a funcionar bien, y de golpe, le pasa esto, que me acuerdo que creo que fue marzo, que me dice, tengo un dolor en la pierna, junio, julio murió, que me acuerdo que yo estaba acá en casa, volaba de fiebre, ese día que tenía una fiebre altísima, y a las dos o tres de la mañana, me llama Gustavo, y en realidad, se lo transmite a Marcela y mi esposa, de que había parecido Ricardo, cosas que yo ya sabía, porque yo también, fui uno de los pocos, que lo fui a ver a la casa, con él, con el problema ya de cáncer declarado, y ahí medio como que me destruí anímicamente, ya te digo, venía flojo el tema este de la investigación, mientras funcionara así, genial, pero si otra vez volveré a ponerse con todo, no me causaba demasiado placer, menos solo, intenté o intentamos con Cristina López, que también se había autólogo con él, o por lo menos propusimos tratar de seguir, y yo no pude, pero además, sobre todo, porque era mi amigo, yo no tuve otro amigo, digamos, he tenido en la historia, pero en ese momento era él, no había otro, podíamos contarnos cosas muy profundas, ayudarnos, respetándonos, no metiéndose demasiado con uno con el otro, pero era mi amigo, y la muerte de él me desarmó mal, pero no me arrepentí, digamos, en eso, por eso digo, bueno, ahí dije, bueno, por ahí es el momento de cerrar la investigación, digo, ya había hecho mucho, no me arrepiento de todo lo que hice, me encantó, me gustó, creo que fue muy útil, a ver, no voy a quedar en la historia con mis publicaciones, pero, con mis artículos, pero, hay pocos que quedan, y entonces a partir de ahí digo, bueno, bueno, está bien, yo en docencia sí me iba muy bien, me seguía yendo muy bien, y bueno, me dedicaré a la docencia, que es lo que, de hecho, me acuerdo, yo tenía el Fultán, que todavía faltaba un año para terminar el cargo, y Pucho era el jefe de departamento, la de la rotonda, y voy y le digo, mire, doctor, si me pasa esto, yo, realmente no, y me acuerdo que Pucho me dice, yo no soy su jefe, como diciéndome, no me venga a contar nada, haz lo que pueda, lo que quiera, y seguí con el cargo, hasta que se me meció el cargo, y ahí es cuando me fui a General Sarmiento, primero en el CAO, en el curso de ingreso, me hice cargo, me hicieron hacer cargo de la parte matemática del ingreso, como coordinador, durante bastante tiempo, después me quedé allá como full time, el que me llevó fue Gustavo Corach, Gustavo Corach, gracias a Corach, y pude conseguir, quiero hacer una charla con Gustavo Corach, sí, tenés que hacerla, estoy intercambiando mail, quiero convencerlo, Gustavo un genio, un tipo que también, por lo menos conmigo, un muy buena persona, yo, en esta cosa de querer recuperar, de darme yo mis propios gustos, lo tuve como docente en análisis funcional, un espectáculo, no, yo no lo tuve como docente, pero sí como colega, digamos, del departamento, y este, no, hay varias personas que yo tendría que estar recontra, agradecido, el ingeniero Escarcielo, no sé, cuán valorado fue, pero Escarcielo, me acuerdo un momento, que yo era full time, por H o por B, necesité guita extra, y le fui a golpear la puerta, y que tenía cierto contacto con él, y me consiguió un laburo de los miércoles, y daba clase de la noche a la mañana a la noche, en la Universidad de Morón, en arquitectura, fue un amigo de él, Faga, otro, que también me dio una mano cuando dejé el cargo full time, en Sarmiento, que enseguida me consiguió el laburo en la UCA, digo, me ayudó a conseguirlo, me recomendó, y la verdad que los profesores que tuve, la gente del ambiente de esa época, eran señores, y con una humildad increíble, yo te digo, cuando también, en un momento dado, estaba la posibilidad de irme a Trieste, a hacer uno de estos cursos que había, y necesitaba una recomendación, querías ir al ICTP, seguramente, hacer alguna, exactamente, una estadía, está bien, y, estaba la recomendación, yo con Santaló, creo que ni siquiera, o sea, ya había cursado con él, pero tenía poca relación, a salvo el día que me doctoré la foto, que sí, lo saludaba, todo, le golpeó la puerta, estaba con la mujer, que siempre estaba acompañándolo, los últimos años, en la oficina, y le comento, le digo, mire, me gustaría ir a Trieste, porque necesito una carta de recomendación, sí, sí, no hay ningún problema, y me da la carta, y me la da abierta, en un sobre, si, si vos mirás a Don Mirzana, y dices, ¿dónde está la carta esa? Porque yo la mandé, y después no fui, pero, era como que yo era el genio de la creación, el temático más importante del mundo, que no era así tampoco, pero, esa humildad, esa generosidad, ese Goya Fernández, lo mismo, que un día me lo encuentro, porque él estaba, era rector, en el Sacta, en el Sacta. Creo que fue decano de Sactas, en la época final de la dictadura. Sí, perdón, dije, de pector no, de cano. Y yo laburaba, no me acuerdo si era, algo de la Administración Pública, en un centro de cómputo, me lo encuentro a él, porque era un centro de cómputo de la universidad, pero yo iba por otra cosa. Y es punto, fue jurado mío a Sarmiento, cuando otra jurada, le dio con un caño, y él dijo, Claudio dice eso, él lo va a hacer. No, no, bueno, digo, reconocimiento a un montón de gente. Claro, claro. pero que no sé si después ocurrió, por la gente nueva. pensé que no en todo, soy doctor en matemáticas, con ínfulas. Como en todos lados, hay de todo. Pero, pero bueno, es un testimonio conmovedor, el que estás dando, ¿no? Es como que Ricardo era una fuerza que cohesionaba, ¿no? Era como el que sostenía el grupo. Totalmente. Y después se armó un grupo muy lindo, porque después en vez de doctor y yo, se doctoró Daniel Perelá, después se doctoró, no me acuerdo el orden, Horacio Taboada y Cristina López. Éramos cuatro, lo que nos habíamos doctorado. Y alabamos, además de alumnos de seminario que estaban con él, o para hacer la tesis de licenciatura, y él daba cursos, algunos con montaje, otros sin montaje, nos preguntábamos todas las semanas, y se armaba un clima espectacular, donde él explicaba o alguno de nosotros también daba algo, y un clima rindísimo, que nos reíamos, que todos, digamos, efectivamente, él tenía una personalidad de conducción impresionante, ¿no? Claro. Y también otra cosa que rescaté de él, no en su prolígida, era un monstruo como escribió el pizarro. Increíble, sí, eso no lo pude copiar, pero sí en cómo transmitir las cosas, eso también me ayudó mucho, yo lo tengo innato, creo, pero aprendí mucho también de eso, y sobre todo eso, que las cosas no se entienden, pero después no entendí por qué no las entendía, y eso depende cómo lo transmití, es más, uno no sabe el impacto que va a generar en ese estudiante, porque vos en esa época no sabías qué impacto podías generar en mí o en cualquiera, ¿no? ¿Cómo? A ver, yo no sabía, pero lo que uno siempre espera es que algo llegue del otro lado, a alguien, o a muchos o a pocos, porque eso es lo que uno hace, tú da la camiseta en el pizarrón y trata de, por ahí bien, por ahí mal, y que vos o otra persona venga y me agradezca, realmente decir, bueno, el esfuerzo valió la pena y creo que lo único que queda es fuerte, ¿no? Sí. Bueno, estabas hablando General Sarmiento y mirá, me vino a la mente otro recuerdo que no te conté y yo había borrado, pero bueno, surgió por suerte, yo recuerdo que en el año 98 vos llamaste por teléfono a la casa de mis viejos, yo vivía con mis viejos todavía, para preguntarme si estaba interesado en trabajar en el CAO, yo me acuerdo que había salido con la que era mi novia en ese momento, volví a la casa de mis viejos y me dice mi vieja te llamó Claudio Schifini, un profesor tuyo, bueno, y ahí al toque te llamé a vos y vos me invitaste a trabajar en el CAO, claro, en la época en la época que yo coordinaba y estaba, incluso después coordiné Mate 1 y también traje gente, te comillas, ofrecía, claro, claro, en tu vida soy una persona, claro, por eso lo recordé ahora, digo, se ve que me tenías confianza para que trabaje ahí en el CAO, por supuesto, eso segurísimo, por eso te llamo, yo en general la gente que llamaba era gente que sabía que me podía responder, bueno, me habré equivocado alguna vez, pero no llamaba a cualquiera, digamos, o trataba de no. Pero, pero bueno, no, qué recuerdo el de Ricardo y vos, digo, y Cristina, ¿no? Porque pensaba esto, creo que te lo dije el otro día, Cristina López también, qué excelente docente, ¿no? Digo, Cristina López, otra alumna de Ricardo Noriega, Cristina López, además, logró estar en el, siguió en el departamento de matemáticas y era una persona crucial para ordenar todos los líos del departamento, ella se hizo cargo de doctorado, era una tipa muy resolutiva y excedente docente, digo, de alguna manera los buenos docentes fueron con Ricardo también, ¿no? Sí, sí, bueno, por lo menos Cristina sí, y lo que pasa es que transmitía eso él también, o sea, que era lógico que nos pegáramos a él. Sí, ahora me acordé algo de Ricardo cuando muere, él había, tenía escrito prácticamente todo un libro de análisis 2, que le estaba faltando redondear en la carpeta y que me acuerdo con Cristina intentamos ver si no podíamos nosotros terminar de escribir para que pudiera salir el libro de Ricardo y bueno, ahí lo tuvimos un tiempito y después la ex mujer lo quiso de vuelta y nunca más pudimos hacerlo. No sé cuál fue la razón, pero quedó ahí. ¿Y se perdió? Y se debe haber perdido, no sé si lo tendrá ella, los manuscritos, ¿no? ¿Quién lo tiene? Una lástima porque te digo... ¿Recordás más o menos cuál era el enfoque del libro, del texto? Parecido al de análisis 1, parecido al que uno conoce. Bien. O sea, la forma era la misma. No, más detalles no me acuerdo, pero que estaba prácticamente terminado el manuscrito, había que hacerle un montón de laburo, de corrección, de escritura, qué sé, de ordenamiento, ejemplos por ahí. Claro. Pero bueno, fue una lástima que no lo pudiéramos terminar. Claro. Yo le conté a Gustavo con el libro de Ricardo, con cálculo diferencial integral, tuve un recorrido como uno tiene con los padres, ¿no? Primero, cuando entro a exactas, leo ese libro, me maravillo, como con la mirada del niño que conoce algo por primera vez, y era muy cercano el texto de Ricardo comparada con mis clases, con las clases que yo tenía de análisis 1, encontrar un texto como el de Ricardo que yo sentía tan cercano, maravillado. Después empezó a crecer, lo hablaba con Gustavo también, y con vos lo hemos hablado, uy, empezás a ver con otros ojos, uy, cuando entras a la facultad y dices, uy, licenciado en matemáticas, hay que ser un genio para hacerlo. ¿Cómo ves que? No, pasaba de eso. O sea, como que empezás a relativizar ciertas cuestiones, ¿no? Y bueno, en algún momento me puse un poco crítico, excesivamente puntilloso, ¿viste? Cuando uno empieza a creerse matemático, no, le falta esto, acá es innecesario, empezar a buscarle el pelo al huevo, como se dice, ¿viste? Y después finalmente creces un poco, abandonás toda pretensión, ¿no? Como que te volvés más humano y valorás en toda su extensión el libro y el libro dedicado a su librería. Espectacular. Otro personaje que yo me va a personaje, que también tengo un recuerdo terrible y fuerte de Gentiles. Claro, que falleció en esa época también. También, fue la seguidilla de muerte de cáncer terrible. Mirá, me desbloqueaste otro recuerdo, Claudia. Año 89 estábamos haciendo álgebra 1, era un cuatrimestre, es el primer cigarrillo que encendés en una hora y media, ¿eh? Bien. Ah, no te vi el segundo. Ah, no te lo vi en la otra. Bien, bien, ¿eh? Bueno, era un cuatrimestre complicado, en mi casa no teníamos mucha plata y exactas era gastar plata en pasaje, ¿no? Pero bueno, vos nos contaste que Gentile iba a dar una charla. Un viernes, yo no iba los viernes a la facultad. Miércoles para el jefe era uno, martes y jueves. Quedaba en casa. Y bueno, y vino a dar una charla a Gentile, un viernes. Vos nos dijiste vengan, vengan, en el curso de Algebra 1. Yo le pedí a mi vieja y fui y éramos cinco en la charla apenas. Y estabas vos, por supuesto, y Gentile dio una charla. No recuerdo de qué hablaba, pero bueno, estaba Gentile, el autor del libro, ¿no? Notas de álgebra, también era... Esa fue la única vez que yo lo vi a Gentile. Está bien, pero bueno, vos nos dijiste vengan y yo te escuchaba. Y... Sí, porque era una cosa terrible, Gentile, como transmitía las cosas. Sí, no me acuerdo exactamente, pero algo de... Algo de números enteros, pero que no sé... No me acuerdo, pero... se tapé o algo por el estilo, se metía. Yo no entendía mucho, pero bueno, no importa. Pero estar ahí en ese aula... Lo que sí te acuerdo es que éramos poquitos, no éramos muchos, pero... Pero con el tiempo empezás a darle valor, ¿no? Es como que... Me di desde otra perspectiva esas... Esas vivencias, porque para un chico era uno más, era Gentile, ¿qué sé yo? Pero con el tiempo es una charla de Gentile. Más que... Hay muchas más charlas de Gentile después de eso. No, el paso yo estuve dando el Jera 1 varios años, una vez me tocó con él, o sea, él estaba en una teórica, yo daba otra y no me acuerdo si hay alguna más. Y... La humildad otra vez, siempre lo de siempre, digo, y el respeto hacia... hacia lo que uno hacía y... Por supuesto yo iba al pie a preguntarle cómo dar las cosas, qué dar, qué no dar. Un tiempo a multipase. Después se la pasaba cantando ahí en el pasillo del departamento. Hizo el tango del algebrista, el tango del algebrista, donde él se burla. Tal cual. Y en su libro hace muchos chistes. Sí, era sorprendente ver un texto... Sí, sí. Sí, pero muy bueno. Muy bueno. Yo me acuerdo que en un momento dado tuvo que dar la legia del lineal para matemáticas y... Porque yo no estaba demasiado bien de acá, pues... Pero, bueno, agarraba el libro Gentile y empecé a armar mis apuntes a partir de eso. Claro. Una cosa que decía Gentile, yo estaba tres horas para... para descularla y justificarlas bien y qué sé yo. Y armé todo un... un libro que después me lo usaron variando bastante tiempo, un libro, hojas escritas con desarrollo de toda la parte de la legia del lineal. Y de hecho, de eso me dediqué mucho, escribir apuntes, tengo tres libros, pero hay dos ensarmientos, tres ensarmientos, y después tengo muchos apuntes escritos. Yo cuando... En la época de la pandemia fue terrible, estábamos dando clases, dos semanas de clases y no se encerraron. Yo no tenía la máquina de escritorio, no tenía ni cámara, ni esto. Esto me lo mandaron de la Universidad de San Andrés cuando estaba ahí para poder dar clases, pero no tenía otra cosa. Entonces, ¿qué digo? Bueno, empecé a escribir con Word, que se lo escribo todo, como si estuviera a dar una clase teórica. Claro. En el pizarrón. Y las primeras clases que di de virtuales les leía el archivo. No tenía otra cosa. Después de a poquito la cámara, después la Wacom, y ahí cada vez un poquito más. Claro. Pero... Y es el día de hoy que tengo escrito todos los cursos que doy, tengo escrito todas las teóricas, orientado a quienes son. Claro. En su época tenía escrito cosas de exactas, de Álgebra 1 tengo escrito algunas. Ojalá que después hay que decir. Bueno, me los podés pasar de esas cosas después, sí. Ah, sí. Pero son algunas las de ahora de San Andrés. yo creo que los chicos todos me los elogian después, ¿no? Bueno. Me gusta, me la tienen, me sirve. Porque, digamos, tanto de ir al grano explicando las cosas y después sin demostraciones porque estos chicos no la necesitan, sí que entiendan las cosas y muchos ejemplos desarrollados con los errores que pueden cometer. Claro. Para que... Y creo que les sirve, de hecho, muchos me los elogian, pero agradecen. Hasta pibes que no están conmigo ahora pero que yo digo una materia en Mate 2 y me piden otra vez apunte y bueno, se los mando también. Y este... Son útiles. Y eso me gusta. Me gusta porque siento que transmito. Ahora, me acuerdo de una anécdota. Creo que te la conté el otro día pero te la vuelvo a contar. yo ya estaba casado con Marcela, Marcela trabajó en exactas en... Bueno, trabajó ahí como no docente y un día en el colectivo ve que dos chicos, escucha dos chicos que están hablando de... Alguien era uno, creo que era, de mí. No, sí, Claudio, sí. Vos lo agarrás por la escalera y le haces una consulta y te contesta y dice un bárbaro y terminan. Pero no des examen con él. Que en el fondo hasta me gustó porque no es que yo sea malo un ogro tomando examen. Exijo lo que yo doy. Qué sé yo. O sea, si yo me rompí el alma para que entendía un montón de cosas, eso es lo que le voy a exigir. No tomo papada. Tampoco me voy de otro lado. Soy coherente con lo que doy y con lo que... Sí. Pero bueno. Muy bien. Bueno, yo me acuerdo desde el final de Algebra 1 de los seis decernidos y de cinco. Y después, claro, el que no hice cuando salgo me dice no, pero acá hacías ¡Ah! ¡Qué tará! Esto para siempre. Pero bueno, no todos habían sacado nueve. No, yo no. No. No, era una masacre Algebra 1 en la época. Claro. Claudio, mirá, querías que hiciera una charla corta y ya casi una hora cuarenta. Qué lo parió. Sí, Poco tiempo quería. Yo sabía que no ibas a poder, viste, que te iba a engatusar y te iba a llevar y... Me engancho también. Sí, bueno, qué lindo poder recordar. Mirá, medio que se está borrando por la luz porque estoy acá, está fondito de casa para acá y bueno. qué te iba a decir. Bueno, algo, algo que quieras decir, algo que quieras que quieras recordar como para ir terminando. No, qué sé yo, o sea, yo particularmente estoy muy contento de lo que hice, no me arrepiento para nada, sí, la muerte de Ricardo y no poder continuar. Incluso no sé si hubiese seguido con el tiempo pero con Ricardo era muy fácil después seguir haciendo investigación. Pero no, tampoco me interesó como objetivo ser titular en esa acta, estar en el... Estuve en el CONICET también, después me fui, eso fue anterior. O sea, no me arrepiento, investigué, investigué mucho, no me acuerdo de nada, me dediqué a la docencia y creo que soy muy útil en la docencia y sobre todo en los primeros años, no arriba. Exactas y clases en los últimos años y yo sobre todo lo que siento es que lamentablemente llegan a la universidad chicos que como yo siempre les digo el primer día de clase porque doy materias que son la primera materia que se da allá es una especie de repaso del secundario. Como yo les digo, hay un montón de cosas que ustedes aprendieron mal pero lo peor es que hay un montón de cosas que les enseñaron mal sobre todo no les enseñaron a pensar, a razonar, a interpretar no, cosas, fórmulas mágicas eso no es la matemática eso, tratar de transmitir lo que es la matemática y eso lo voy a seguir haciendo hasta que decida no laburar mal o morirme pero bueno es mi pasión realmente y esa sensación de que hay alguien del otro lado que como vos que el tiempo después te lo agradece y que le queda la memoria con eso estoy hecho. Bueno, yo aprovecho para agradecerte porque fuiste el primer tipo que me mostró cómo pensar matemática, cómo borrar un problema, ya te digo, de entrada dije, este tipo a mí me va a caer bien, no sé, dije, yo con esto voy a aprender, no sé, fue algo así que tuve desde el primer día, recuerdo la alegría con la que volví a mi casa ese 3 de abril, ya se borró, ¿no? Ese lunes 3 de abril del año 89 recuerdo la alegría con la que volví después de haber tenido la primera clase, guardé mucho tiempo sacar petal, yo era uno, ahora creo que se perdió, obviamente, de hecho fuiste el primer matemático que me contaba cosas sobre qué es investigar, sobre cómo se piensan los problemas, que me hablaban de otros matemáticos, ¿no? O sea, fuiste mi primer contacto con esa realidad que encontré y que yo digo, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, me gusta todo eso y gracias por esas clases de álgebra 1, esas clases prácticas expositivas, de álgebra 1 los sábados de 2 de la tarde a 5 de la tarde fueron un montón que me permitieron decir ah, sí, por acá es y tengo que trabajar mucho, tengo que forzarme mucho, pero me facilitaste el camino, así que, bueno, es un gusto que me doy hoy, digo, tenía que hablar con Claudio Chifini, mi primer profesor en exacta, así que Claudio, querido, yo te agradezco un montón, estoy feliz de haberte vuelto a ver y eso es muy importante por todo lo que dije y bueno, me pongo muy sentimental en matemática sentimental, así que, bueno gente, aprovecho para despedirnos, la salud a todo, a todo el público que vea la charla, les agradezco por estar ahí, estuvimos con Claudio Chifini, matemático, jubilado, docente en San Andrés y un gran profesor de matemática, Claudio, querido, un abrazo grande, gracias Nino, igualmente, nos vemos.